En la ciudad de México, en la ciudad de México, se ha ido a la ciudad de México, y se ha ido a la ciudad de México. Un minuto para que salga al balcón el presidente Manuel López Obrador. Aquí será. Y es este, es donde está la segunda metálica. Está derechito, aquí, aquí, derechito. ¿Dónde está mi mano? Está derecho. Este que está aquí en el centro. ¿A dónde está la bandera blanca? Ya ves que está verde, blanco, blanco, blanco. Ahí está el balcón, en estos momentos, ustedes no están viendo. Están viendo en vivo y en directo. Y en estos momentos, sentó en el libro nacional al interior del Palacio Nacional. Vemos llegar a la escolta militar que trae, que carga el ábaro patrio, la tricolor, nuestra bandera nacional. Vemos que entregarán precisamente el ábaro patrio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos marchando, vemos llegando a esta escolta por el pasillo para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y escuchan los gritos. Y me estoy cayendo para que escuchen. ¿Cómo la gente está reaccionando? En estos momentos vemos como el presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a recibir precisamente el ábaro patrio. Le hacen entrega en estos momentos al presidente Andrés Manuel López Obrador de la bandera mexicana. Y solo es cuestión de segundos. ¡Ya! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Vean las reacciones de la gente aquí! ¡Mexicanas! 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 ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Pastilla! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno Zemabón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Novinque! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Alliste! ¡Viva! ¡Viva Dona Vicario! ¡Viva! ¡Viva las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.